TRI TRIQUI TRIQUI Dicen que la mona es de lengua brava Es como una sierra pa' quitar amarillos Que al final de noche me traje pijama Y por mal desorden me traje a la cama TRI TRIQUI TRI TACA TRI TRIQUI TRI TRIQUI TRIQUI TACA TRIQUI TACA TRIQUI TRIQUI TRI TRIQUI TRIQUI TACA TRI TRIQUI TRI TRIQUI TACA TRIQUI TACA TRIQUI 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 TACA 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 TRIQUI TAC ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!